Ibelita Productions Miletambitambitiampeula Wilson Mila tambi tambi te ampe la Mila tambi tambi te ampe la Fana Kamaleni, si votere, ni vevavi Tambi tambi, a ti dimaru, mi fangaru Si votanis, analikis, e vero, e vero Di nimo, di nimo Oh, sa in sa ino, sa in sa ino Mila tambi tambi te ampe la Mila tambi te ampe la Mila tambi tambi te ampe la Mila tambi te ampe la No, re sa kamafi ma piante A joinuli facsitante Feti feti Sanghi 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 tau Tu en Milam es vero, es vero Inigo, inigo Sainzaino, sainzaino Mila tambi tambi te ampe la 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 Mila tambi tambi we Mila tambi tambi we Mila tambi tambi we Latambitambi, ni vevavi Gracias por ver el video. Ibalita Productions